Hola Nakama, aquí Fanzo les traigo mi reacción de este capítulo 9 de Ko'i Wafu Tago Que ya saben que tienen mi reacción disponible sin censura en mi canal de Patreon Link en el comentario fijado o en la descripción Y que como siempre espero que disfrutes mucho esta reacción Por favor no olvides dejarme ese buen like y tu comentario para abrir el video Y ahora sí, vamos a la reacción Quería que me detuvieras Esto suena tan mal Literalmente es Cool Days Tienen marcado Loki cogió el beso de la buena suerte O sea que no sirve de nada Yo que discutir en su habitación Ah no No Como siempre El prota que no es el prota Si se le declara no puede ser Ya pintaba mal A él no lo invitaron pero bueno El club de la siesta Uy eso dice 5 E3 La rubia La rubia Buena fachada Ya están los 5 El buen Yuri Bueno pero ya tienen los 5 Yo digo el club de la siesta Tiene que camuflarlo Se le sabe Consejera Llegó Kexus Lo peor Es que después de perder Si Así no Lo tiene que decirle gracias La respuesta maestra Eso no le interesa Un graso yo también me gusto No puede ser No puede ser Es una cosa anterior, pero... Lo siento por eso, ¿no? Sí... ¿Rumi está trabajando con Shirosaki? ¿No? ¿No está trabajando? Sí... Entonces... ¿Está trabajando con mi hermano? Ah... No, no... No, no... No, no... Ah, verdad... Todo el mundo vio eso, ¿cierto? Eso es mi mamá de Naori, ¿Por qué le cuenta eso? Igual que yo... ¿No es difícil eso? No es nada más que mi hermano, pero... Siempre está hablando con Shirosaki, ¿no? ¿Qué quiero decir? Esa es mi mamá que habla con Shirosaki, ¿no? Ah, no... No te preocupes. Solo... ¿Qué quiero decir? ¿Tienes que irnos juntos? ¿Dato? ¿Dato? ¿Rumi? ¿Más? ¿Dato? 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 Lo peor es que sí, le dijo que le gustaba el otro. Y le dijo por una cita igual. ¿Dato? ¿Dato? Ah... ¿Dato? 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 ¿Disgustar? ¿Dato? ¿Dato? De acuerdo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Losjangúchis es un hombre...? ¿Nosáis que le mandaran a una la cara es el único hundido de las t promesas? ¿No? ¿Cuál es la razón? ¿No? ¿No me preocupes? Ya salía con él O le terminó De hecho Por pendeja Chismosa De verdad se acepta con él Muchos netos No les va a decir Debió rechazarle No va a hacer nada Ella lo sabe O sea en verdad No tiene que hacerlo Si no quiere Debió rechazarle Debió rechazarle Debió rechazarle Debió rechazarle Debió rechazarle Debió rechazarle ¿Pero? ¿Pero? Sí ¿Qué perdió? Pero tampoco es tan fácil. No te dijeron que no. No, eso no existe, por favor. No te hagas el payasín. De hecho mejor, ya lo rechazaron ya. No te dijeron que no. No te dijeron que no. No te dijeron que no. ¿Qué vas a hacer? No te dijeron que no. Llegaron a lo mismo, pero con otra excusa. No te dijeron que no. No te dijeron que no me sacó. Con una frustración no me sacó sin palabras. ¿Quién no es para mí? Que pasada. Y al final... Eso está más idiota que lo que van a hacer ellos. Ellos al menos van a escribir. Serio, seriedad. Serio, seriedad. ¿Furma? ¿Maple? Es decir, ese Furma, a ratame Mapple. Mapple. Es decir, hay que abandonar. Hoy es tarde. Había hablado con todos. De acuerdo. Sí. 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 ¿Qué incomodidad? O mientras se baña, quién sabe. O mientras se baña, quién sabe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad? 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 ¿No le va a decir? ¿Ese Jun es el prota? Eh... Pues sí. El macotito o Jun. ... Que asco. Nah. Ya habían aclarado lo de amigos. Nah. Sabes con quién te dé la gana, le dice. Qué asco Y luego la quieren defender Ya, está bien Pero entonces, ¿por qué le preguntan lo de salir? Es normal, pues si no son nada ¿Por qué le va a preguntar? Jugada sucia O sea, sí pues Haz lo que quieras hacer, no tiene ni parada que avisarle la verdad, pero Estoy respondiendo bien, Jun A ver, diferente es que le pido un consejo a que le quiera sacar celos Le cuenta Y luego se hace la víctima Y luego la defienden No puede ser Literalmente Jun no hizo nada malo Y eso es raro Quería sacarle celos y no le salió Es simple Estaría feo que use un externo No, está loca Es que Naori también dijo que iba a jugar sucio Ahora la va a incentivar No, qué asco Qué asco Bueno, en defensa de Naori Sin ser simple Ella sí dijo el capítulo pasado Le doy a este momento porque ya de aquí voy a jugar sucio Así que Bueno, al menos ella lo admite Eso sí es cierto Ella lo admite Cambia la otra Se hace la víctima Esto está llegando a unos niveles Ya les digo Si en el capítulo 12 Termina como Skull Days No me sorprendería Y esto ha sido todo por mi reacción Y yo espero que la hayas disfrutado mucho Por favor no olvides de darme tu buen like Y comentario para pedir este video Y claro, también te invito a suscribirte Para que no te pierdas de más contenido Y por último Te recomiendo seguirme en todas mis redes sociales Que ya sabes que tienes esos enlaces Aquí abajo en la descripción Entonces espero verte en el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out